La cultura de la vida, eutanasia y legalidad. Un medio que, bien utilizado, puede ser útil para conocer la voluntad del paciente es el testamento vital. Un testamento vital en que el paciente rechaza ciertos tratamientos médicos cuando está en una condición, llamada condición médica, puede tener sentido. Porque a veces, para médicos o para familiares también, puede ser difícil aceptar que ya no hay cura. Entonces, pueden tener la tendencia de seguir tratando al paciente con tratamientos médicos desproporcionados. El testamento vital tiene unos límites definidos. El justo ordenamiento jurídico y la correcta práctica médica. El médico es el responsable de valorar las disposiciones del testamento vital para evitar interpretaciones erróneas. ¿Es moralmente aceptable el testamento vital? Sí, cuando expresa el deseo de una persona de no ser tratada con esos medios desproporcionados. En España, una ley de 2002 regula este documento y permite revocarlo en todo momento. La Conferencia Episcopal Española ofrece un modelo accesible por Internet, respetuoso con la moral y la dignidad del enfermo. ¿Es una necesidad social la eutanasia? ¿Hay tanta gente que pide morir? Yo he investigado este tema y he estado en contacto con una serie de médicos que están en contacto con los moribundos, que son de verdad los que lo saben. Moribundos o personas que se encuentran con grandes dolores o grandes limitaciones físicas. Y la experiencia de todos ellos es que nadie se quiere morir y que cuando hay un enfermo que pide la muerte, que yo quiero morirme, lo que está pidiendo es que le quiten el dolor, que le quiten el sufrimiento, que le quiten la soledad, el abandono que tiene muchas veces de la familia. Pero cuando se le quiten esos dolores, cuando él se siente atendido, nadie quiere morirse. La mentalidad en pro de la eutanasia y del suicidio asistido lleva en sí misma el germen de la destrucción social y de lo que significa ser persona. Es una mentalidad que debe ser sustituida por la protección de los más débiles y enfermos, por un progreso adecuado en la extensión y el desarrollo de los cuidados paliativos. ¡Suscríbete al canal!